Una importante donación en equipo deportivo ha realizado la Liga Vallecaucana de Béisbol. La idea es que tanto jóvenes, niños, empiecen a practicar este importante deporte en la ciudad. La nota del Día Deportiva. La Liga Vallecaucana de Béisbol donó una dotación completa para practicar esta disciplina en la ciudad, por lo que a través de la Dirección Técnica de Deportes se espera incentivar a los niños y jóvenes para que comiencen a entrenar béisbol. Bueno, esto es gracias a Indervalle, que le solicité que parte de la implementación que se utilizó en juegos departamentales nos los asediera para Buenaventura. Traigo 18 manillas, traigo 5 bates, traigo 5 cascos, traigo equipo completo de catcher. Es un equipo completo para que empiecen a realizar entrenamientos en Buenaventura. Los entrenamientos iniciarán en cuanto sea adecuado un espacio para que los jóvenes practiquen béisbol. Porque hemos encontrado una copia por parte de Hernán Ocoló, para que nuevamente después de año y medio que yo estoy luchando para que mi pueblo tenga béisbol, ya que yo pertenezco a la Junta Directiva de la Liga Vallecaucana de Béisbol, he estado insistiendo hasta que hoy ya por fin Ocoló se ha comprometido con nosotros a tener el espacio para que los niños de Buenaventura puedan tener otra nueva disciplina deportiva. Otro de los objetivos es lograr que para los próximos juegos departamentales esté presente una delegación de Buenaventura. Instituto Cooperativo Sofonías Yacub, 25 años al servicio de la educación bonaverense, localizado en el barrio La Campiña, calle Perlas del Pacífico, bachillerato comercial, ambiente escolar sin contaminación, excelente convivencia, la disciplina, nuestra mejor carta de presentación, buen desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje, matrículas abiertas, especialista Milena Torres Perea, rectora. Salón de eventos dulces fiestas, lo que Buenaventura y el continente de la ciudad estaban esperando. Dele a su evento el toque de elegancia que se merece. No improvise, busque a los mejores. Servicio de catering y decoración. El salón de eventos dulces fiestas es su gran alternativa, con el espacio más amplio de la ciudad y exclusiva zona de parqueo. Está ubicado en la avenida Simón Bolívar al frente del Acuaparque, atendido por Javier Correa, Popular Caramelo, en decoración y gastronomía, un nombre de garantía. Salón de eventos dulces fiestas, somos la imagen de su evento. En Piangua Grande hay un lugar especial para el descanso, Hotel Galeón, un paraíso a tu alcance, playa, brisa y mar, cómodas habitaciones con baño privado, transporte en lancha, alimentación, paseos ecológicos y alojamiento, todo en un solo paquete. Disfruta de una variedad en alimentos del mar, Hotel Galeón, lugar de desparcimiento y recreación, a 20 minutos de Buenaventura. Ven y vive la magia del Pacífico con tranquilidad y comodidad. Y ahora es tiempo de conocer los resultados de los sorteos, con el patrocinio de Gane Buenaventura, donde se paga apostar. Resultados de los sorteos jugados hoy, viernes 22 de febrero de 2013, Chontico 46-69, Dorado 60-94, Paisita Día 37-79, Paisita Noche 97-09, Cafeterito Día 21-69, Samán 54-77, Astro Sol 27-82, hoy corresponde al signo Aries, Chontico Noche 75-09. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura si paga apostar. Para más información, visite la página www.apuestasunidaddelpacifico.com.co.